El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país, interaccionará con inestabilidad en la atmósfera superior y con la circulación de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, la cual favorecerá el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico hacia el interior del país, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos y lluvias fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre los estados del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país, llegando a registrarse lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit y Jalisco. Por otra parte, un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país. La aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, aunado a la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, generarán lluvias con intervalos de chubascos sobre la península de Yucatán y el sureste de México, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas y Campeche. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país, así como en la península de Yucatán, pronosticándose temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. ¡Suscríbete al canal!